petróleo bueno la clave de donde nos encontramos ahora mismo de esta semana ha sido que evidentemente venimos respetando esa dinámica estructural bajista donde se ve claramente que el mercado se está desarrollando se está moviendo de manera efectiva entre esos límites superior e inferior vemos en cada uno de los extremos con el mercado alcanzado y que ha generado ese ese punto de expresión ese desequilibrio a favor de un otro lado y ahora estamos en ese punto de nuevo encarrando pues esa nueva zona alta esa nueva zona de oferta donde es probable que se evidencie la aparición de nueva de nueva de nueva oferta de nuevos vendedores dispuestos a vender pero comenté en uno de mis últimos tweets cuidado porque si es verdad que bueno podemos tratar esto como como un esquema estructura acumulativa pero tenemos aquí esto ya tenemos una zona donde previamente cada vez que ha sido alcanzada pues ha generado cierto cierta iniciativa vendedora ahí estamos se pierde la posibilidad de que esto siga siendo una estructura acumulativa no de hecho entra dentro del contexto y el mapa de ruta que nos puede que nos puede ofrecer podemos entender esto como el movimiento de ruptura quizá se desarrolle un esquema o algún comportamiento correctivo de naturaleza de naturaleza bajista porque no hasta esos límites superiores y a partir de aquí bueno pues a lo mejor se desarrolla esa segunda pata alcista que nos lleva hasta máximos de esta estructura para mí el contexto en el medio plazo en el petróleo pues es alcista porque venimos de aquí venimos de este punto de inflexión rompe mínimos así que genera un giro nube muy violento muy violento y acordar acordados de lo que os he dicho antes con respecto a esas huellas que se observan por lo que no hace el mercado esas huellas ocultas que nos dan información por algo que el mercado no consigue hacer y qué es lo que aquí no ha conseguido hacer pues alcanzar de nuevo esta parte baja y tenemos un mínimo aquí tenemos otro mínimo y el mercado no ha vuelto a cotizar aquí ha tenido tres intentos por empujar el precio a nivel de más bajos y ha sido bloqueado entonces esta huella relevante esta huella lo que nos dices que ojo que a lo mejor aquí hay la suficiente presión compradora como para evitar que el precio caiga fortaleza de fondo esa es la idea que hay detrás de este concepto concepto de fortaleza de fondo además se ve también evidenciado confirmado cuando el mercado a partir de este tercer último intento un consigue romper por la parte superior entonces el contexto del más corto plazo es alcista es de fortaleza porque venimos de este fallo estructural donde el mercado ha intentado por tres ocasiones romper los mínimos y alcanzar estos mínimos previos y le ha sido imposible y no es que solamente la ha sido imposible sino que es que además después de eso ha tenido la capacidad de enviar el precio más más máximo de esto entonces bajo mi punto de vista fortaleza aunque no me gusta en términos funcionales y cotidianos con respecto a lo que puede generar un aumento del petróleo evidentemente en nuestra vida cotidiana pero lo que sucede es lo que tenemos y lo que el gráfico nos dices es otro elemento otro input a favor es que vale el mercado ha alcanzado esta zona el valor ya bueno la parte baja de todo el perfil que se ha quedado porque ahí vemos una representación de subasta acabada que entenderíamos ha reingresado de nuevo a toda la zona de valor y se ha posicionado por encima del hipo el hipo como ya sabemos es el nivel de mayor cotización de todo el perfil mientras el mercado esté por encima del hipo es un input a favor de que cierto de control lo tienen los compradores oa favor de los compradores que podría suceder bueno mi escenario a partir de este punto es esperar porque no algún tipo de corrección bajista de consolidación puede que alcance ese nivel puede incluso que alcance el nivel del hipo pero que el desequilibrio en el más corto plazo es alcista y que es probable que ya sea ahí o ya sea aquí nos sirva para lanzarnos a visitar esa parte alta de la estructura ese mi escenario principal todo lo que sea mantenerse como mínimo por encima del hipo debemos seguir favoreciendo el desarrollo alcista ese mi punto